El Perashat Etzabe El Perashat Etzabe Y tú le dirás a Am Israel Llegó Hashem y le dijo a Moshe Oye dile a Am Israel Y empieza a hablar Pero normalmente Como nosotros conocemos los Pesukim Siempre es Dios le dijo a Moshe que diga Dios le dijo así a Moshe que diga Así son los Pesukim Pero esta vez Y tú pídeles Entonces vamos a preguntar Contesta que en Masci shebterajot de la Gemara, trae lo siguiente, trae que cuando Hashem y Moshe estaban arriba en el Har Sinai, en los 40 días que se estaban escribiendo las Lujot y todo, este, estaba Misrael, ¿qué había hecho? Habían hecho el becerro de oro. Y cuando Dios vio eso, dijo, no, 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 ya se enojó mucho Hashem, voy a exterminar al pueblo, y de ti, Moshe, voy a sacar un pueblo nuevo, para que no te quedes sin nada. Así le dijo Hashem. Y Moshe, ¿qué le dijo? A su nivel y a su categoría, y en esa situación, pudo haber dicho lo que dijo. Le dijo, si vas a exterminar a Misrael, bórrame de tu libro. No quiero estar en tu Torah, no quiero estar así, no, no, yo no quiero, sin nada a Misrael, yo no quiero. Así le dijo Moshe Rabbenu a Hashem. Como dijimos, a su nivel, no es algo malo, está correcto lo que está diciendo. Entonces, Hashem, ¿qué dijo? Ya, obviamente, Hashem dijo, bueno, no te preocupes, ya, o sea, siguió ahí, sigue la Gemara contando, al final, obviamente, no extermina a Misrael, Moshe, como que, este, convence a Hashem a través de Tefilah, y de ciertos argumentos que da Moshe Rabbenu, y hace que Hashem nos dé piedad. Pero ahora, ¿qué nos enseña esto? Que la persona que no cuida su palabra, a pesar de que él, Moshe Rabbenu, dijo, si los exterminas, bórrame. Y Hashem no los exterminó, igual en esta perashah lo borró. ¿Por qué? Para enseñar, cuida tus palabras. No vayas a decir palabras de más, no necesitas decir palabras de más, las palabras son de oro. Y así dice el Hafez Haim, como tú guardas tu oro, tú guardas tus joyas, tu dinero, todo esto, en la caja fuerte, bajo llave, igual tus palabras, esas valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Guárdalas con llave. Aprende cuándo hablar, aprende cuándo no hablar. Una persona tiene que saber cómo hablar también. Una persona que va a hablar en frente de un presidente, o va a dar una conferencia, va a escribir algo que va a ser difundido, o un libro, o cualquier cosa que la persona vaya a decir, y sea de gran poder lo que está diciendo, tiene que cuidarla. ¿Cómo cuida las palabras una persona? Cuando va a hacer un speech así en frente de mucha gente, uy, palabrita por palabrita, y todavía, si tiene ahí su outline, su hojita para no perderse y seguir lo que está hablando, él va remarcando así, a lo mejor aquí para que no se me olvide, y así, la persona cuida mucho las palabras que vaya a decir. Cada palabra y palabra tiene mucha mentalidad atrás, mucha, o sea, ¿por qué voy a decir esta palabra y esta palabra no? Hay que pensar cómo hablar, y es lo que nos enseña en esta Perashah. ¿Por qué no está el nombre de Mosheh Abenu? Porque Mosheh se excedió en esas palabras que dijo en frente de Hashem. Bórrame de tu libro, y de aquí aprendemos, hay que cuidar las palabras. Ahora, tenemos una Mishnah en Perkeavot que dice lo siguiente, Shimon Benoomer, dice Shimon, Yo todos los días de mi niñez, yo crecí en medio de muchos jajamim, de mucha gente muy sabia, y no encontré nada mejor para el cuerpo que el silencio. Así dice Perkeavot, el silencio es buenísimo para la persona. Ahora, ¿nosotros qué pensaríamos? ¿Por qué aquí Shimon Beno, el hijo de Rabban Gabriel, está diciendo que creció entre muchos sabios, y después dijo, y lo mejor es el silencio? Todos podríamos pensar que él se quedaba callado y aprendía de todos, o sea, ¿no? Escuchaba, mejor ni hablo yo en frente de tanta gente sabia, mejor no hablo. Es lo que principalmente podríamos como a encontrar de esta Mishnah, pero vamos a entender que lo que quiere decir, o sea, ¿para qué nos vino a decir que creció entre sabios y lo mejor que encontró fue el silencio después? ¿Por qué? Para decirte que lo que los hace sabios es el silencio. El silencio, una persona que sabe cuándo callar, es más sabia que la persona que sabe cuándo hablar. Una persona que entiende, no, aquí no puedo decir nada, es mucho más sabia. Ahorita, Bessat Hashem, vamos a traer un ejemplo de eso. Entonces, todavía más, vamos a probarlo con otra Mishnah de Perkeavot, que dice, ¿quién es el sabio? El que aprende de todos los demás. ¿Y cómo se aprende? Escuchando a la otra persona, entendiendo a la otra persona. Hay que aprender, a veces, a drenar nuestras palabras, a como callar nuestras palabras y entender la grandeza del silencio. Ahora, vamos a hablar un poquito. Leí un ma'asé, precioso, lo leí de la Nafet Shabot, de Rabobadi, de Ezef, algo hermoso el ma'asé que trae, de Rabiehiel Mijal. Trae lo siguiente, este jajam tenía unos tefilín viejos que eran de su papá y eran muy así, para él eran una herencia muy fuerte, era como lo más bonito que su papá le había dejado y su papá era un gran, gran, gran jajam. Entonces, él quería mucho esos tefilín y ni siquiera los usaba para no se le vaya a caer, no se le vaya a nada, nada, nada. Él no los usaba. Y llegó su esposa y le dijo, oye, querido, la verdad no nos está yendo bien en la cuestión económica y necesitamos vender algo caro, necesitamos ahorita dinero, no tenemos para comer, no tenemos para mantenernos. Y le dijo la esposa, ¿sabes qué? Vamos a vender los tefilín de tu papá. No, y el jajam dijo, no, por favor, eso no te lo suplico, por favor, le empezó a decir a su esposa, por favor, vamos a buscar otra cosa que vendamos. Lo que quieras vende, pero eso, por favor, no empezó a pedir así este jajam. Y en eso, llega la esposa y le dice, por favor, no hay de otro. O sea, obviamente, el esposo atrás de la esposa y obedece, no vaya a haber problemas, obedece y vende los tefilín. Al otro día, ya tienen cierto dinero, obviamente era algo caro, los tefilín de ese gran jajam, era algo caro. Entonces, ya tienen el dinero y al otro día, se le presenta una persona a este jajam y le dice, oiga, jajam, ¿qué cree? Que la verdad, yo soy el que va a traer los etroguín para este año, yo voy a ser el que va a traer los etroguín para Sukkot y tengo el más bonito de todos y está precioso, hermoso y le enseña. La verdad, quería traérselo primero a usted, quería que usted lo vea y quiero que usted me lo compre porque es una mitzvá preciosa cumplirla. Así, ya saben, todo un vendedor. Le empezó a vender el etroguín y el jajam, ¿cómo? Voy a poder cumplir así de preciosa la mitzvá de etroguín con este etroguín tan bonito, órale, y compró con el dinero que gastó, que ganó de los tefilín, compró el etroguín. En eso, llega a la casa y le enseña a su esposa, el etroguín que compré, está precioso, vamos a hacer Sukkot, eso, el otro. Y la esposa, no, 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 una regañiza, ¿cómo? Si te hice vendir los tefilín tanto esfuerzo para que los vendas, es para comer, no para que compres otra mitzvá. En eso, la esposa, pues en su enojo, le quita el etroguín y sin querer, chas, le rompió el pitam, le rompió, como lo hizo Pazul y ya no sirve. Entonces, se tiró todo el dinero. ¿Qué hizo este jajam? ¿Qué hizo el jajam? Calladito. Silencio. El jajam encontró el valor del silencio en ese momento. Si él hubiera hablado, se hubiera enojado, ¿qué haces? Ok, me equivoqué, voy y lo regreso, esto, el otro. Si se hubiera enojado el jajam, de alguna manera, hubiera terminado con el shalom bait. El jajam se cayó, se aguantó el enojo, al revés, no, no se lo aguantó, él entendió, Dios, esta es una prueba que me tienes que poner y ¿sabes qué? Lo voy a pasar, no te preocupes, no voy a ceder mi shalom bait por decir unas palabras. El silencio es algo tan poderoso que va a entregar el shalom bait, la paz marital, algo precioso que hay que conseguir en la vida. La paz en la casa es algo, wow, es una belleza, es una gran meta que hay que conseguir y el silencio en momentos te lo puede otorgar. Poco después, en Sukkot, ya ese primer día de Sukkot, se le apareció el papá de este jajam, de quien eran los tefilín, en un sueño, se le apareció en un sueño y le dijo, la persona que hace cosas antinaturales, le suceden cosas antinaturales, tú te aguantaste ese enojo, no sentiste ese enojo, eso es antinatural, no puede ser, ¿cómo no te enojaste? ¿Cómo no le dijiste a tu esposa? Es antinatural, wow, y te toca ver cosas antinaturales. De hoy en adelante vas a ser rico, vas a subir en dinero y este jajam, efectivamente, le fue muy bien en la vida. El silencio no solo te va a otorgar grandes logros como es la paz en la casa, sino también cositas así como lo que es el dinero y ser ricos en la vida. Imagínense qué tan grande es esto. Ahora, otro punto que hablamos adelante que dijimos que íbamos a ejemplar, saber cuándo callar y cuándo hablar, también eso es importante. Pasó una vez aquí en México hace poquito, me contó mi mamá que había dos personas y eran dos amigos, uno religioso y uno no religioso y el no religioso estaba con sus teorías y filosofías y no sé qué y estaba diciendo ya sabes qué, yo me estoy haciendo ateo barmina. La persona no estaba creyendo en Dios, él tenía sus teorías, haces esto y de repente fijo, ya no creo en Dios le dijo a su amigo y el religioso le dijo ok, vamos a hacer una apuesta no sé qué, que tal partido apostaron y le dijo yo gané, quiero que vayas con tal jajam una hora y que le digas convénzame de que existe Dios. Así le dijo el religioso al no religioso para pagar la apuesta llegó este muy orgullosito la persona que se estaba haciendo ateo llegó con el jajam y le dijo oiga jajam está así así la situación vengo a pagar una apuesta tiene una hora para convencerme así todo altanero todo con su orgullo de sus teorías y de su esto tiene una hora usted para convencerme ¿qué dijo el jajam en ese momento? el jajam le dijo no mi rey no te voy a convencer si no hay disposición en tu corazón si tú veniste a pagar tu apuesta y no vienes en realidad a que yo te compruebe que existe un creador que existe Dios pues obviamente no vas a creerlo no vas a aceptar lo que yo te diga entonces si voy a estar yo una hora tratando y tratando y tratando y obviamente tú por tu falta de disposición no lo vas a entender no vas a querer ni siquiera entenderlo entonces ¿qué va a pasar después de esta hora? vas a salir más orgulloso todavía el jajam una hora tratando tratando de convencerme y no pudo entonces ¿qué nos enseña esto? hay que saber cuándo hablar y cuándo callar una persona así normal ¿qué hubiera hecho? a ver yo es más si quieres dame 15 minutos y te digo dónde está Dios y esto y lo otro y empieza a dar sus argumentos pero esa persona no entiende que la persona esta que es atea no tiene esa disposición y lo que le digas no le va a entrar entonces hay que saber cuándo callar y cuándo hablar entonces nos quedan estos puntos importantes cuidar las palabras como Moshe Rabbenu como Moshe Rabbenu aquí tuvo este errorcito que por eso no sale el nombre en esta Perashah en Perashah Tetzabet después entender el valor del silencio a veces callar te hace sabio callar te da grandes logros como lo dijimos el Shalom Bait y lo que es la Parnasai y por último hay que saber cuándo hablar y cuándo que mejoremos en esto y cuidemos como dice el Hafez Haim más que nuestro dinero más que nuestras joyas más que todo lo que tenemos que cuidamos bajo llave cuidemos nuestras palabras Shabbat Shalom Shabbat Shalom